Hola, yo soy Elisa Martínez, responsable del Centro Holístico Espíritu Faradia, conocida en la comunidad wicca como Sacerdotis Aradia. En esta semana hablaremos sobre la luna de cuarto menguante en cáncer, la cual entra este viernes 9 de octubre a las 19 horas con 39 minutos, hora de México. Después de la luna llena, la abuela luna va menguando, trayendo la energía de la mutación y transición que permite los cambios en el mundo material. Puede ser que las iras, frustraciones, bloqueos y tensiones salten a la conciencia, demandando expresarse, pero con Marte en retrógrado, formando esta cuadratura, la toma de decisiones y acción se tornan difíciles. Sentimos una presión, pero por otro lado tenemos el freno de mano puesto. Sin embargo, el planeta Júpiter, que va directo, hace que dure el sextil de Neptuno en Pisces. ¿Qué significa esto? Que nos infunde una esperanza, una reparadora ilusión, que nos moverá a buscar nuevos horizontes durante este mes de octubre. Esta semana en particular hay que prepararnos para lo impredecible, pues si creíamos tener el control de una situación o algo, nos daremos cuenta de lo contrario. Entramos a la tercera estación del ciclo lunar, luna de cuarto menguante en cáncer, Tiempo en que la anciana sabia, representada por Écate, nos prepara para soltar apegos, a romper con malos hábitos, adicciones, poner fin a malas relaciones. La anciana sabia, en su fase como la que llora, nos ayuda a desprendernos de todo eso que nos daña. Una manera de soltar es llorar, dejar ir, el miedo, la angustia, la preocupación, soltar todo lo que tenemos contenido en nuestro pecho. Esta fase de cuarto menguante la podemos aprovechar para profunda introspección, para la adivinación, para liberarnos de todo lo que está causando destrucción en nuestro interior. La anciana sabia nos invita a un autoanálisis y purga, con el fin de que las experiencias durante este ciclo culminen, y prepararnos para este cierre. Puede que también nos sintamos en estos días algo desubicados o paralizados. Ante este tipo de situaciones, lo más recomendable será respirar profundamente, por lo menos unas 10 veces, detenernos o hacer una meditación para desbloquear nuestra mente. Esta semana se recomienda tener un espacio personal para digerir nuestras emociones. Es por eso que te invito a ponerte en una posición cómoda, de preferencia sentado, con tu espalda derecha, empezamos a concentrarnos en nuestra respiración. Respiramos de forma profunda, llenando nuestros pulmones de aire, contengo unos segundos este aire, luego exhalo. Repito este mismo proceso dos veces más, utilizando la luz blanca, brillante y purificadora. Contenemos, exhalamos. Esta luz blanca que purifica mi sistema respiratorio, mis pulmones, sostengo el aire, exhalo toda la toxicidad que esté acumulada. Mientras voy sintiendo más relajado mi cuerpo. Muchas veces reprimimos emociones negativas, especialmente en público por cuestión educacional y cultural. Sin embargo, al hacerlo, no las elimina, sino que las reprime y las intensifica. Esto nos trae consecuencias directas hacia nuestra persona. Vamos a visualizar que estamos en una habitación de nuestro hogar y que tenemos una caja llena de objetos descolocados, revueltos. Estos objetos representarán situaciones o estados emocionales. Ve tomando cada objeto para etiquetarlo. Por ejemplo, la culpa por no hacer ejercicio, por no ir al gimnasio, la culpa por romper la dieta, aquella victimización del por qué me siento mal y por qué culpo a alguien más, mi situación personal o de pareja, aquello que no he dicho y que todavía lo tengo como un nudo en la garganta. Con cada objeto voy analizando mis frustraciones y les pongo nombre. Mis culpas, mi desasosiego, mis errores, mis caídas. Acepto que me he sentido enojada, que he sentido reprimida, triste. Siento una emoción. La permito fluir por todo mi cuerpo, por todas mis células. Y es así como la libero. La sabia anciana se pone frente a mí. Me pide que sienta cada una de estas emociones, pues es la única manera de liberarlas y sacarlas del cuerpo. Visualizo que estoy con la anciana sabia que me teletransporta a un río hermoso, lleno de vegetación. En este río me sumerge dentro del agua. Voy entrando y siento como estas aguas se llevan cada una de estas emociones. Siento como estas aguas se llevan cada una de estas emociones que deseo liberar. Siento como me acaricia el agua y se lleva a esas frustraciones, penas, depresiones, ansiedad. Todo ese conflicto, mi soledad, mi enojo. Esta agua es agua viva y reparadora. Agua que renueva y purifica y purifica durante esta luna de cuarto menguante. Es una agua que me apapacha, que me alivia. Siento esta agua recorrer. Me permito fluir. Y después de que libero todo, le doy gracias a esta sabia anciana por ayudar a purgar mis emociones. le doy un fuerte abrazo y me despido de ella mientras poco a poco voy regresando con tres respiraciones profundas. Respiro, concientizo mi respiración. Siento poco a poco mi cuerpo y como este está más liberado. vuelvo a respirar profundamente lleno mis pulmones y lo siento más ligeros. Suelto el aire y purgo lo que haya quedado rezagado. Voy con una última respiración sintiendo los dedos de mis manos mis pies mi cuerpo y regresando a la aquí a la ahora de una manera más libre y más renovadora. Espero esta meditación te sea útil. Si te gustó dale ahí like y compártelo con quien más quieras. si deseas profundizar más y trabajar con tu sanación te recomendamos nuestros servicios de terapias cursos o talleres vía online que tenemos para ti abajo en el link puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima semana.